Voy a resolver el álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales de 4x4 por el método de eliminación gaussiana. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir la matriz ampliada. La matriz ampliada está compuesta por los coeficientes, la matriz de coeficientes que sería 2, 4, 2, 4, menos 6, 10. Y aquí vamos a escribir los términos independientes, es decir, los términos que se encuentran a la derecha del igual. 1, 1, menos 2, 7, 4, 2, 7, menos 7, 7, 2, 4, 9, menos 10, 14 y 6. Aquí tengo la matriz ampliada. Bien. Ahora, por medio de operaciones, voy a intentar de operaciones entre líneas con el elemento pivot 2. Voy a intentar convertir todos estos elementos de la columna en ceros. Las operaciones que voy a realizar son las siguientes. Primera operación. A la fila 2, a la fila 2, le voy a restar un medio de la fila 1 para reemplazarlo, para reemplazar la fila 2. La segunda operación será la fila 3. Le voy a restar la fila 1 para reemplazar la fila 3. Y la tercera operación que voy a realizar es a la fila 4, le voy a restar dos veces la fila 1 para reemplazar la fila 4. Las operaciones quedan así. Bien, aquí hemos realizado ya estas tres operaciones. Ahora voy a construir la nueva matriz que va a tener la fila 1, será la misma. La fila 2 la vamos a reemplazar por el resultado de la operación. La fila 4, 0, 3, menos 1, menos 3 y 0. Y la fila 4, 0, 1, 2, menos 6 y 2. Esta nueva matriz ya tiene todos los elementos por debajo del elemento de la primera columna convertidos en ceros. Ahora, el nuevo elemento pivot será el de la diagonal principal de la segunda columna y vamos a convertir por debajo de ese elemento, de esa diagonal, los dos elementos que quedan los vamos a convertir en ceros. Para eso, entonces, vamos a realizar las siguientes operaciones. Entonces, vamos con la operación número 4. Va a ser la fila 3, la fila 3 más tres veces la fila 2 para reemplazar la fila 3. La otra operación será la fila 4 más la fila 4 más la fila 2 más la fila 2 para reemplazarla por la fila 4. Con esas dos operaciones, entonces, vamos a convertir estas dos entradas en ceros. Vamos entonces a elaborar la nueva matriz en donde, pues, la primera fila no tiene ningún cambio. 2, 2, 2, 4, menos 6, 10, 2. La segunda fila tampoco tiene cambio. La segunda fila tampoco tiene cambio. Entonces, tenemos E, 0, menos 1, 1, 2 y 3. La tercera fila, entonces, es la que hicimos en esta operación. Entonces, esta es la tercera fila. Voy a escribirla, entonces, 0, 0, 0, 2, 3 y 9. Y la cuarta fila es la que tenemos aquí, que es 0, 0, 3, menos 4 y 5. Esa es la nueva matriz que tenemos con las operaciones que realizamos, la operación, la cuarta y la quinta operación. Entonces, a esta nueva matriz ahora, vamos a aplicarle la operación entre líneas para, con este elemento pivot, convertir esta entrada de esa columna en ceros. Y las operaciones que vamos a hacer, la operación número 6, va a ser, la fila número 4, a la fila número 4, le vamos a restar, 3 medios, de la fila 3, para reemplazar la fila número 4. Aquí ya hemos realizado la sexta operación y hemos construido ya la matriz equivalente ampliada en donde la matriz de coeficientes es una matriz triangular superior y entonces vamos a darle solución al sistema de ecuaciones lineales. Esta columna que tenemos aquí es la columna que corresponde a la variable W. Entonces, decimos que menos 17 medios de W es igual a menos 17 medios. O sea que W es igual a menos por menos da más y como 17 medios dividido en 17 medios, la división de dos números iguales da 1. Entonces, tenemos ya resuelto la, el valor de la variable Y, de, perdón, de la variable W. O sea que W es igual a 1. Ya tenemos. Ahora vamos a la fila número 3, que es esta que tenemos acá, donde X y Y valen 0. Entonces, nos queda 2Z más 3W, pero W vale 1. Y eso es igual a 9. Entonces, 2Z más 3, pasa el 3 al otro lado a restar. Entonces, 9 menos 3. Y entonces, Z va a ser igual a 6 sobre 2, donde Z es igual a 3. Y tenemos entonces el valor de la otra variable. Vamos ahora a la fila número 2, en donde X vale 0, Y vale menos, menos Y, menos 1, más una Z que vale 3, más 2 veces W, 2 veces W, y eso es igual a 3. Entonces, menos Y, entonces, más 3, más 2, me da 5, igual a 3. Y entonces, menos Y es igual a 3, menos 5, y menos Y es igual a menos 2. Entonces, multiplicamos por menos 1 ambos lados y encontramos el valor de Y. Con estos tres valores, vamos entonces a la ecuación número, a la línea número 1, para reemplazar los valores de X, Y y Z. Entonces, 2X, 2X más 4Y, 4 por 2, menos 6 por Z que es 3, más 10, más 10, más 10, W que es 1 y eso es igual a 2. Entonces, 2X más, aquí tenemos 8, tenemos 8, menos 6 por 3, 18, más 10, igual a 2. Entonces, 8 y 10, 18, menos 18, 0. Entonces, 2X es igual a 2, donde X es igual a 2 sobre 2, 2 dividido en 2, y entonces X es igual a 1. Así entonces, la solución del sistema, que es entonces, la solución del sistema es igual a X, vale 1, Y vale 2, Z vale 3, y W es igual a 1. Gracias, suscríbanse a mi canal, es gratis, los invito a los próximos videos, hasta la próxima.